Muy buenos días amigos de Amanecer Campirano, productoras y productores rurales, gracias por estar con nosotros. Ferorozco, bienvenida, buenos días. Muchas gracias José Luis, muy buenos días a todos quienes nos miran a través de su televisor en el canal 13 de Alba Visión, en el sur sureste, en el norte del país y en el Bajío. Así como quienes nos permiten acompañarnos en el radio en el 1150 de la EMA aquí en Ciudad de México y quienes nos comparten por todas las plataformas de redes sociales, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a iniciar con nuestras entrevistas aquí en Amanecer Campirano y saludo con mucho gusto a Blanca Mejía. Blanca es fundadora de la Red Maíz y también fundadora de la Alianza por Nuestra Tortilla. Hay dos temas relevantes que vamos a platicar con Blanca. Primero, hace unas semanas la revista La Jornada del Campo la dedicó precisamente a las manos mágicas que crean la tortilla a través de un número especial, reitero, de la Jornada del Campo, llamada Las del Comal. Y también otro tema que acaba de salir a la luz recientemente, la Comisión Federal de Competencia Económica se refirió a una importante empresa, empresa productora de harina de maíz, me refiero concretamente a Grupo Gruma, señalándola de dominancia. Pero bien, vamos por partes. Primero, Blanquita, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José Luis. Muy buen día a todas y a todos los que nos están escuchando y viendo desde sus hogares o desde sus áreas de trabajo. Blanca, por cuestión de temas de interés público, coméntanos qué pasa con esta decisión de la Comisión Federal de Competencia Económica de considerar a este importante grupo industrial, a Gruma, como un actor dominante en el mercado de la producción de harina de maíz. Sí, claro, José Luis. Fíjate que este es un tema que genera expectativas y genera sobre todo sentimientos encontrados entre las personas. Principalmente, o sea, para quienes nos dedicamos a promover la buena tortilla, decimos qué bueno que existen este tipo de medidas en nuestro país, que están abriendo paso al libre comercio efectivamente, como se había mencionado, como era la intención a través de esta apertura de mercados y que está permitiendo también un respiro a los molinos de Nixtamal y, por supuesto, también a muchos de las personas que producen tortilla en tortillerías, tradicionalmente llamados tortilleros. Lo podemos ver desde estas dos perspectivas. La otra es que muchos sentirán incertidumbre ya que Maseca había impuesto un control en el mercado pues coercionando a los industriales de la masa y la tortilla la compra de su producto para continuarles surtiendo, para que ellos pudiesen tener precios preferenciales en su producto. Y también les concedía, les hacía concesiones de maquinaria, les daba amasadoras, les daba hieleras, motocicletas, para que ellos continuaran comprando. Entonces, en este sentido va a existir como una incertidumbre sobre qué va a ocurrir con ellos principalmente, pero es como si se creara una orfandad, fíjate, porque a través de esta apertura la gente no va a saber qué hacer, pero este mercado esperemos que no lo aprovechen también las otras harineras para avanzar en este tema y que exista una política gubernamental para la promoción de molinos de nixtamal, que somos los que hacemos esta masa tradicional nixtamalizada como la conocemos hasta ahora. Entonces, ahí es en donde estaría la diferencia blanca en el sentido de que el proceso tradicional de tortilla de alguna manera va a tener un respiro, digámoslo, para poder producir de mejor manera, reitero, la harina nixtamalizada tradicional a la vieja escuela como se ha hecho a lo largo de la historia. Bueno, recordemos que los molinos de nixtamal no producen harina, producen masa. Sí, exacto, a eso me refería. O sea, se va a producir masa y ya no vas a usar tanta harina aparentemente como venías usando. A eso me refiero cuando digo que habría un respiro para que los fabricantes de tortilla sintieran una, tengan una mejor alternativa para producirla de la manera tradicional. Así es, es correcto. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir en lo que necesitamos empezar a investigar y averiguar qué va a ocurrir en los estados donde tradicionalmente también controla maseca? Por ejemplo, los estados del sureste, ¿no? En Yucatán, en Chiapas, por ejemplo, que son lugares donde maseca predomina en la venta de este producto y donde no se nixtamaliza, sobre todo en Chiapas, ¿no? Entonces, la medida es buena, digamos, porque es un avance para la recuperación de la calidad de la tortilla, pero otra parte también genera incertidumbre entre quienes no están acostumbrados a nixtamalizar o perdieron más bien la costumbre de la nixtamalización derivada de estas malas prácticas de las empresas harineras. Sobre todo, fíjate, voy a hacerles el comentario, les voy a comentar lo que ocurrió en Chiapas. La empresa maseca acudió a Chiapas, a los molinos de nixtamal, a intercambiar los molinos por toneladas de harina. Entonces, por eso se acabaron los molinos en Chiapas, ¿no? Y así fue como comenzó en esta rapacidad en el mercado, ¿no? Entonces, pues vamos a tener que enviar molinos de nixtamal a Chiapas con presupuesto y ojalá existan algunos apoyos para que, sobre todo Chiapas, que es el estado que más nos preocupa, y el norte del país también, por supuesto, donde también se acabaron los molinos, se empiece a promover la venta de masa nixtamalizada. Blanca, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros y por hablarnos de este tema tan importante. Preguntarte en este mismo sentido, ¿cuáles serían las acciones concretas en las que ustedes pudieran tener esas intervenciones en el interior de la República, sobre todo en estos estados en donde tú nos comentas que, bueno, la desaparición de molinos que hacen la nixtamalización pues va a ser complejo volver y también volver a esta parte de la cultura? Justo así como fue un proceso desarraigarlos de ellos, ahora volverlo a ingresar después de tanto tiempo, me imagino que deben de tener acciones muy concretas para apoyarlos también a ellos. Pues mira, nos toma de sorpresa esta noticia, nos enteramos el día de ayer, pero por supuesto que vamos a empezar a emprender acciones a favor, ¿no? Pero esto tiene que ver, se conjunta también con toda la crisis que vive la industria de la masa y la tortilla en ese sentido. Por ejemplo, no hay capacitación. Eso empata junto con las políticas gubernamentales de disminuir a 40 horas laborales a la semana, ¿no? Los periodos de trabajo. Nosotros no estamos en contra de esta medida, sin embargo, decimos, bueno, los horarios que nosotros cubrimos son horarios amplios, ¿no? Pero no hay capacitación. Entonces, y tampoco hay personas que se involucren en el trabajo de la producción de masa y tortilla. Entonces, tenemos que acelerar el paso para empezar a encontrar nuevas personas que se involucren en este sector para promoverlo, ¿no? Entonces, sí estamos, este, justo, esta es la crisis que generaron las empresas harineras, ¿no? La falta de capacitación, la pérdida de mano de obra laboral en nuestros negocios. Necesitamos empezar a trabajar en eso para recuperar nuestros mercados y, por supuesto, devolverle a la gente este tradicional producto que tiene más de 2.500 años de consumo en nuestro país. Ahora, Blanquita, ¿qué va a pasar? La Comisión Federal de Competencia Económica le está ordenando, podemos decir que es el término, agruma, perdón, y amaseca, de vender, tengo entendido, cinco plantas. Y hay que hablar también de la otra harinera, de minsa. ¿Esta medida beneficia a minsa blanca? ¿Cuál es el panorama que ustedes ven ahí? Es lo que vemos, o sea, que realmente estas medidas, ellas lo que a quienes van a favorecer es a las empresas harineras, porque ellos están preparados de alguna forma. Ahora, va a haber mayor apertura de, o va a haber mayor cantidad de maíz en el mercado, porque minsa, maseca también tenía esta práctica de acaparar las cosechas, ¿no?, de comprar las cosechas, de importar grano, de exportar grano. Entonces, vamos a tener que estar muy atentos sobre lo que ocurra en los próximos días en el mercado de la masa y la tortilla, que esperemos que esta medida no genere una crisis en el sector, ya de por sí bastante lastimado, ¿no? Y por otra parte, fíjate que es importante, que creo que esta medida es todavía, se quedó corta, porque no podemos olvidar que el gobierno de Felipe Calderón dio apoyos importantes a las empresas harineras durante su gobierno. Les estuvo obsequiando un peso con 20 centavos por cada kilogramo de harina que ellos lograban comprobar que producían. Era dinero regalado, dinero del pueblo, ¿no?, que fue regalado. Y si consideramos que la industria de la masa y la tortilla transforma alrededor al año entre 8 y 10 millones de toneladas y por cada kilogramo de maíz que se procesa se produce 1.8 kilogramos de masa, ahí échenles números. Nada más les digo la cantidad de dinero exorbitante que este gobierno, bueno, que el gobierno de Felipe Calderón le regaló a las empresas harineras. Ojalá que a través de esta medida también ese dinero se pudiese recuperar para promover a los molinos de nixtamal. Qué interesante, Blanca, todo esto que nos comentan. Ahora, la harina de maíz que produce gruma a través de maseca, ¿es harina nixtamalizada o cuál es el proceso para elaborar estas harinas? Fija, mira, ellos mencionan que tienen una industria limpia, ¿no? Ellos transformaron el proceso de nixtamalización apegándose estrictamente a lo que dice la norma de salud o como define la norma de salud a la nixtamalización. Y dice, la nixtamalización es agua, cal, maíz y calor. Así es como la define la norma de salud. Sin embargo, la nixtamalización es algo más, ¿no? No solamente es dejar remojar. Ellos, su proceso es, bueno, lo voy a describir un poco. Blanca, perdón. Se supone que hacen lo mismo. Perdón, antes de que nos describas ese proceso, permítenos, vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando. Perdón por la interrupción. Vamos a una pausa, Fer, regresamos enseguida. Seguimos adelante, amigos, de Amanecer Campirano. Y, bueno, estamos teniendo esta interesante charla con Blanca Mejía, productora de maíz e integrante de varias organizaciones dedicadas a la promoción y al consumo de la tortilla nixtamalizada. Blanca, nos estabas explicando, entonces, el proceso para elaborar esta masa a partir de la harina de maíz. Sí, claro. Mira, aquí vamos a mencionar dos cosas muy importantes. Estas empresas harineras dicen que hacen el mismo proceso de nixtamalización. Eso, ahí partamos de que eso no es real, porque ellos necesitan reducir la mayor cantidad de tiempo la nixtamalización. Y nosotros, como molinos de nixtamal, a veces llegamos a dejar reposando nuestro maíz hasta 10 horas, ¿no? Y ellos no, su proceso es demasiado corto, una o dos horas y sacan el maíz, ¿no? Lo transforman a través de procesos de extracción, que es algo así como en las ollas, como una olla express, donde, según ellos, no desperdician nada de agua, ¿no? Y después de eso, se supone que deben de sacar masa y secarla. Por eso se llama maseca, porque secan la masa. Sin embargo, dentro de su proceso sabemos que ellos tienen que retirar todo el pericarpio del grano, porque si no, eso les perjudica en el mismo proceso. Cosa que nosotros, como nixtamaleros, sí lo conservamos, porque eso beneficia a la producción de masa, es lo que le da a la correa, es donde vienen las proteínas, donde viene el color, donde que proporciona el color al grano, donde también se encuentran los aminoácidos y todas las propiedades ricas que contiene el maíz. Y ellos no, ellos lo retiran, todo lo tienen que retirar para quedarse casi solamente con el almidón, ¿no? Que es lo que procesan y después lo añaden o le añaden aglutinantes, le añaden, sí dicen algunas que son fortificadas, porque por norma las harinas, ya sea la de trigo, la de arroz, o sea, todas las harinas son deficientes nutrimentalmente. No lo digo yo, lo dice la ciencia y lo dice la norma, que les exige que deben añadir a su producto algunos elementos para que no sean tan vacíos. Entonces, digamos que en comparación, la masa nixtamalizada contra la harina nixtamalizada, estamos hablando de productos, uno que no contiene más que el proceso natural de nixtamalización y otro que tiene que ser añadido con otras sustancias para que no se rompa, para que se aglutine, para que no se echa a perder, etcétera. Y ya estamos hablando de un ultraproceso, de alimentos ultraprocesados. Muy bien, Blanca, también preguntarte ahora en el otro sentido acerca de estas buenas noticias, por decirlo así, en el sentido de la publicación que tuvimos acerca de las del comal, que es resaltar un tanto o un mucho las labores que se hacen en este sentido. Que nos cuentes un poquito más. Claro, muchas gracias, Fer. ¿Cómo estás? Mira, este es un gran esfuerzo que estamos haciendo a través de la Alianza por Nuestra Tortilla y en conjunto con la revista La Jornada del Campo dedicándole este número especial a la producción de tortilla. La tortilla en todos sus sentidos. Tenemos a una Cristina Barros hablándonos sobre las tortillas y haciendo una metáfora con la luna que parece realmente poético, ¿no? O sea, comparar a nuestra tortilla con algo tan importante. Se habla también acerca de la mítica de las mujeres productoras en este campo. Mercedes López está impulsando la visibilización de las mujeres, de las mujeres sobre todo que trabajan en conjunto, estas cooperativas redes de mujeres en el campo, donde hablan sobre sus necesidades y enumera una cantidad importante de ellas agrupadas en estas organizaciones. Tenemos un artículo también muy interesante de León Águila Mejía también que habla, es la concepción de un niño de 11 años, de cómo lo que es para él la tortilla, cómo vive la tortilla y dice que la tortilla es con la que se arropa, esta masa nixtamalizada es para él también como parte de su familia. Son unos artículos, la verdad, que valen muchísimo la pena de explorar, que valen muchísimo la pena de leer. En esta revista también yo estoy hablando, escribí dos artículos, uno de ellos habla sobre esta industria que es, digamos, que inició en 1900 como tal, durante el porfiriato, empezaron los primeros molinos de nixtamal, y yo estoy hablando acerca de la problemática de inseguridad de esta industria, cómo estamos entre la delincuencia y entre la delincuencia corporativa, cómo hay algunos funcionarios, funcionarias de gobierno que también están orillando, que tienen presa a esta industria, o que sobornan a través de soborno, o que piden sobornos a las personas propietarias de negocios para que puedan seguir trabajando. Entonces, son artículos muy interesantes. También hay otro en el que hablo sobre mitos y realidades de la tortilla, donde también les hablo acerca de que no toda nuestra tortilla, o sea, se cree que la tortilla que tiene ese colorcito amarillo está hecha con maíz amarillo, y no, está hecha con maíz blanco. Toda nuestra tortilla está hecha a través de maíz blanco, o la, digamos, la tortilla que se hace en tortillería. Y tenemos otra tortilla también que se hace con maíces nativos, estos ricos maíces nativos que tenemos aquí atrás también, que hay muchos colores con los que también se hace tortilla y se hacen otros productos, se hacen tlacoyos, se hacen sopes, etc. No todos, los más de 600 platillos que existen basados en maíz, la riqueza de nuestra gastronomía. Hay otros artículos también, por ejemplo, Mariana Ortega, nos habla en otro de sus artículos sobre la huella hídrica del maíz, desde la siembra hasta la tortilla. Y es súper importante también seguir este rastro de cuál es la cantidad de agua que necesitamos para la producción de nixtamal y la transformación del maíz en toda esta variedad de más de 600 productos basados en maíz. Qué interesante, Blanca, la presentación. Y bueno, pues aquellos que quieran consultarlo, La Jornada del Campo ya no es impresa, es una revista digital que se puede consultar precisamente en ese importante periódico que acaba de cumplir 40 años, incluso, bueno, pues ha habido toda una serie de festejos, se va a emitir un billete de la lotería alusivo a las cuatro décadas de la jornada. Así es que, metiéndose a la página de ese periódico, busca uno la sección de La Jornada del Campo. ¿Y cuándo se publicó este número, Blanquita? En julio, en el mes de julio, me parece que fue el 19, la segunda quincena de julio. Creo que es una revista quincenal y con todo gusto, también si nos llaman, con mucho gusto les proporcionamos el link para que lo tengan o el PDF de la revista. Sí, y como tú dices, se aborda la tortilla desde todos los puntos de vista. La tortilla es una cosmovisión, la tortilla es una cultura, la tortilla es ancestral, es, bueno, la tortilla es prácticamente milenaria y, bueno, yo creo que reconocer su importancia. Y, bueno, Blanquita, pues vamos a estar atentos a lo que ocurre con esta decisión de la Confederación, de la Comisión, perdón, de Competencia Económica, de la COFESE, y vamos a ver qué es lo que resulta de esta orden que se le da a Gruma, más seca, para que se deshagan de algunas plantas. Yo creo que este es un asunto que apenas comienza, Blanca. Claro, me gustaría cerrar con una frase de Ibargüengoytia, de cómo veía la tortilla, ¿no? Para él la tortilla es plato, cubierto, servilleta, alimento, pero también es cultura, ¿no? Y es mantel que no se lava también la tortilla. Y todo eso es para nosotros, la tortilla. Sí, definitivamente. Pues Blanca Mejía, integrante, fundadora de la Red Maíz y de la Alianza por Nuestra Tortilla. Muchas gracias, Blanquita, y permítanos seguir en contacto contigo. Gracias a ustedes, Fernanda. José Luis, es un gusto siempre compartir. Pues vamos a seguir hablando un poco de finanzas con Jorge Hernández. Vamos contigo. ¿Qué tal? Excelente día tengan todos ustedes. Un placer para mí escucharlos y verlos nuevamente. Y hoy vamos a platicar de los números en el agro, ver cómo ha evolucionado últimamente el sector agropecuario y el sector agroalimentario en términos económicos. Bueno, ya estamos en el arranque, ya arrancó el nuevo sexenio, la nueva administración. Y acompañado con ella vienen datos positivos en el sector agropecuario. Vamos a ver primero lo que ha sucedido recientemente. Recordemos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer recientemente los datos para el índice global de la actividad económica, el IGAE, para el mes de septiembre, para el mes de agosto. ¿Y qué es lo que tenemos en lo que corresponde al sector primario, al sector agro? Bueno, particularmente vemos una importante recuperación en términos anuales y en términos mensuales de este indicador. Vemos, por ejemplo, que en términos mensuales, es decir, con su comparativo en el mes inmediato anterior, una recuperación de prácticamente 11%, alrededor de 11%, lo cual nos dice que se está dando un mayor dinamismo en el sector agroalimentario, particularmente en lo que se refiere a la producción de insumos del sector primario, lo que vendría siendo la parte agrícola, el sector pecuario, la pesca y otros insumos derivados del sector primario. Esto reflejado particularmente en términos de una menor sequía, o mejor dicho, una sequía que ya prácticamente ha sido superada por lo menos este año, asimismo tenemos un crecimiento hacia la parte productiva, lo que se reflejará probablemente en el siguiente mes, en el reporte que den al mes de septiembre, y lo que más nos importa en la parte del Producto Interno Bruto para el tercer trimestre de este año. ¿Cómo se prevé que venga el PIB, el PIB primario para el tercer trimestre de 2024? Bueno, vamos a ver una recuperación tanto en términos trimestrales como en términos anuales, lo cual se reflejaría en una mayor productividad y un mayor valor agregado hacia este sector. Adicionalmente, vemos otros datos muy importantes en la parte de la inflación. Recordemos que venimos de una inflación presionada por los precios de los productos del sector agropecuario, del sector primario, particularmente aquellos relacionados con la agricultura, esto derivado de la sequía que se registró en los meses, a partir del mes de marzo, abril, particularmente en mayo, y disminuyó un poco en junio, ya se empieza a ver una mayor disponibilidad de agua en presas, prácticamente el sistema de presas agrícolas está alrededor del 50% o un poco más de su capacidad, lo cual auguraría una mayor disponibilidad de agua para el sector agrícola, lo que en términos productivos o en términos económicos se reflejaría en una mayor producción, asimismo en un menor impacto en los términos inflacionarios de este sector hacia la economía nacional. Este tipo de datos, si bien se ve poco probable que la inflación llegue al 3% que estimaba el Banco de México para 2024, es probable que sea una cifra menor al 4.5%, entre 4 y 4.5%, lo que se reflejaría en términos inflacionarios hacia el final de 2024, lo cual son datos positivos y que reflejan una mayor estabilidad en términos económicos. Asimismo, en lo que corresponde al dólar, el dólar se ha mantenido estable durante los primeros días, las primeras semanas de esta administración, lo cual refleja confianza del mercado, de los mercados hacia la nueva política que se desarrollará en términos generales, lo cual se va a reflejar en que el dólar no será un factor de crecimiento inflacionario hacia finales de 2024, con lo cual se prevé una mayor estabilidad en términos económicos y quizá vayamos viendo una reducción gradual en los siguientes meses en las tasas de interés, lo cual también incentivaría el consumo tanto interno como el consumo productivo. Bueno, hace aquí mi comentario, que tengan un excelente día y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias Jorge, te abrazamos mucho y te agradecemos que siempre nos traigas estas colaboraciones y ahora después de hablar de tanto de finanzas, vamos a ir a nuestra siguiente entrevista. Así es Fer, muchas gracias, vamos a platicar unos instantes con Gustavo Olvera, Gustavo es fundador del Santuario Libres al Fin e integrante de Liberum. El Santuario Libres al Fin se encuentra en la ciudad de Monterrey, en la industriosa capital de Nuevo León y vamos a platicar del encuentro por los animales. Este encuentro se llevó a cabo hace unos días aquí en la Ciudad de México. Pues Gustavo Olvera, muy buenos días y muchas gracias por tomar nuestra llamada. No, muchas gracias por invitarme, mucho gusto. Gracias Gustavo, bueno, háblanos, ¿cuáles fueron los temas que se trataron y a qué conclusiones se llegan en este importante encuentro por los animales aquí en la capital del país, Gustavo? Bueno, pues este fue el primer, precisamente este fin de semana pasado, fue el primer encuentro por los animales de Latinoamérica. Es la primera edición, este encuentro está organizado por tres mujeres, cuatro mujeres, perdón, de este ambiente, de este movimiento por derecho de los animales. Nosotros fuimos como invitados y como expositores y como conferencistas. Este tipo de encuentro ya se hace a nivel mundial con organizaciones de todo el mundo, pero es la primera vez que se hace enfocado en los esfuerzos que se hacen en Latinoamérica por los derechos de los animales. Todas las organizaciones que fueron invitadas son parte de Latinoamérica. Entonces fue un encuentro en el que se plantearon los problemas que hay en el activismo o las oportunidades que hay en el activismo y los esfuerzos que se están dando, pero localizados en nuestra región, ¿no? Porque no es lo mismo luchar por los animales en un Estados Unidos o en una Unión Europea, donde la realidad es muy diferente, tanto legislativa como cultural y sobre todo económica, que acá en nuestras regiones, en nuestra zona. Todos sabemos que aquí en Latinoamérica es un poco más peligroso para los activistas que enfrentan a todas estas grandes empresas que muchas veces están coludidas pues con el narco, con la corrupción, con el mismo Estado. Entonces se trataron los temas de a dónde va el activismo, qué se necesita en el activismo aquí en Latinoamérica y cómo sortear todos estos obstáculos. Qué interesante, Gustavo. ¿En qué condiciones se encuentra, ya que lo tocaste, ¿en qué condiciones se encuentra el activismo por los animales en México, en algunos otros países de Latinoamérica? ¿Y hacia dónde debe dirigirse este movimiento? Pues mira, yo creo que a diferencia de cuando empezamos, los que ya estamos más viejos en este ambiente, el movimiento se está profesionalizando, que es algo que ya se viene dando desde hace varias décadas en otros países, sobre todo en el primer mundo, pero ya en Latinoamérica se está profesionalizando. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se están buscando personas o activistas y ya se les está pagando un sueldo por ser activistas, ya no solo se hace con el tiempo libre, como sucedía antes y con tu 20% de tiempo libre que te quedaba al día después de tu jornada de trabajo, pues si tenías muchas ganas de activar por ayudar a los animales, pues le dabas un poquito de ese 20% libre. Ahora ya hay mucha gente que se dedica, como nosotros, al 100% de sus energías a tratar de ayudar a los animales. Obviamente se ha aprendido de las organizaciones internacionales, pero a diferencia de como estábamos hace una década que empezaron a llegar este tipo de organizaciones y que traían todo ese conocimiento, pero desarrollado en sus contextos, ahora, después de una década de esfuerzos, pues ya estamos comenzando a hacerlo bajo nuestras propias, no quiero decir reglas, sino nuestras propias, vaya, nuestro propio contexto, sobre nuestra cultura, nuestra economía, obviamente es muy diferente enfrentarte a este tipo de problemas con nuestras posibilidades, con las posibilidades que lo hace una gran organización millonaria internacional. Entonces, nuestro movimiento creo que va a pasos muy firmes, profesionalizándose, aprendiendo también y sobre todo creando redes como precisamente fue el encuentro por los animales entre todos los activistas que luchamos en la misma realidad, en la misma realidad latinoamericana y empezamos a pasarnos tips y problemas que se han enfrentado unos y otros y vamos aprendiendo de eso. Creo que sí todavía falta mucho que aprender, mucho donde luchar, pero creo que este movimiento se está convirtiendo en un movimiento pragmático que va aprendiendo de los errores y así lo hemos hecho, por ejemplo, en Liberum, que es la organización a la que yo pertenezco, es totalmente pragmática y si algo no funciona, volvemos para otro lado. Perdón que te interrumpa, danos unos minutitos, vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar contigo. Claro que sí. Vamos a un corte aquí en Amanecer Camperano y volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Amanecer Camperano agradeciéndole su preferencia que nos esté sintonizando por las redes sociales, por el 11.50 de la M de aquí en Ciudad de México y por Canal 13 de Alba Visión. Estamos platicando con Gustavo Olvera, fundador del Santuario Libresa al Fin e integrante de Liberum, quien nos está platicando acerca del encuentro por los animales llevado a cabo hace un fin de semana y bueno, que se llevó aquí en la Ciudad de México. Nos estabas platicando, Gustavo, pues justo esta parte, no sé si sea correcto el término, de la tropicalización del activismo para el cuidado de los animales en nuestro país. Justo es que incluso dentro de nuestro propio país, pues no vamos a tener las mismas condiciones e incluso ni las mismas leyes en la protección para ellos, nuestros animales, que de ellos nos servimos. Me gustaría que nos siguieras platicando cuáles son también los ejes rectores que salieron de este encuentro hacia el futuro de lo que pudiéramos imaginar tener un mejor país en protección de animales. Pues el término está súper correcto porque el de tropicalización, porque venimos con el bagaje de las organizaciones grandes del norte global, no entonces sí tenemos que tropicalizar nuestros esfuerzos porque las realidades son distintas. Pues lo que como es el primer encuentro aquí en Latinoamérica, no se llegó a un punto, a parámetros o a bases a las que poner para el futuro, sino que se compartió más bien las necesidades que hay en Latinoamérica y para dónde tal vez deberíamos de encauzarnos, ¿no? Una... Y a eso tal vez le podemos llamar que... ¿A dónde? ¿Hacia dónde vamos, no? Entonces, a lo que se llegó o a bases que se llegaron fueron cooperar, cooperar entre las organizaciones latinoamericanas, ser mucho más unidos, inclusivos, interseccionales. Entonces, básicamente eso fue... Y vaya, no quitar la regla del renglón. También se tocó el tema del cuidado de la salud de los activistas, porque es muy importante. Estamos expuestos a mucha crueldad todos los días, entonces terminamos absorbiéndola, ¿no? Entonces, el cuidado de los activistas, el cuidado de las redes de organización y sobre todo, pues dar pasos firmes en lo que está funcionando, ¿no? En los esfuerzos que estamos dando por ayudar a los animales o por tratar de ayudarlos. Ahora, por otra parte, Gustavo, ¿cuál es la visión que se tiene en América Latina? ¿Vamos a ver a los animales como un todo global o vamos a separar lo que se llama animales de compañía y por otra parte lo que se considera como animales de consumo para el ser humano? Me refiero a porcinos, caprinos, ovinos, bovinos, etcétera, en contra de caninos y felinos que tradicionalmente son la especie que se utiliza como mascota. Ajá. Sí, bueno, pues para nosotros digo, el encuentro fue prácticamente para organizaciones que son antiespesistas, entonces esto considera a todos los animales por iguales y junto con nosotros que tenemos los mismos derechos de vivir, de respirar, de no tener miedo, de no tener sufrimiento. Entonces, los esfuerzos que hacemos siempre van por un todo, una liberación animal es la meta. Sé que suena muy utópico, pero pues prácticamente las luchas de alguna utopía por algún lado empiezan. Separamos, sabemos que hay animales que están mucho más apegados a la especie humana y eso mismo nos hace pues tener una venda hacia los otros animales que son los que se usan y los que se dicen pues malamente para nosotros, malamente se nombran como de consumo y terminan siendo objetivizados. Entonces nuestra lucha precisamente es esa, aunque algunas organizaciones nos dedicamos a una especie en específico, a dos especies en específico, en realidad es por ir con pasos, es por ir llevando pasos firmes a lo mejor lentos pero firmes pero la meta es todos los animales. Qué importante lo que mencionas y verlo así, ver a seres sintientes y bueno, muy brevemente, legislativamente cómo andamos en México, no hay una ley federal de protección a los animales, existe esta, hasta donde se tiene conocimiento, cada entidad de la república tiene su propia legislación. ¿aquí cuáles son los retos, Gustavo? Sí, cada estado debe de tener su legislación, hay algunas que no la tienen o hay algunas que la tienen muy precaria, hay otras que tienen un poquito más pero como todas las leyes aquí en México pues terminan brincándose muchas veces, ¿no? Entonces, la idea, bueno, ahorita hay varias organizaciones que están luchando por cambiar desde la constitución la personalidad jurídica de los animales y convertirlos en personas sintientes. Entonces, si se lograra eso, pues de ahí las leyes que se derivan pues cambian, son un poco más nobles con los animales. En eso se están luchando ahorita algunas organizaciones aquí en México si pueden animales a la constitución creo que es el hashtag entonces por ahí búsquenlo y pueden unirse a ayudar a estas organizaciones y en lo local pues creo que cada organización debería de y también el público en general debería de conocer su ley local de protección a los animales porque a veces sí nos ayuda mucho a ayudar a los animales que están en nuestro contexto desde un perro que maltratan desde un perro que le pegan ya ven aquel caso del perro que metieron en un caso de agua hirviendo de aceite hirviendo realmente ahorita en muchos estados de la república el maltrato y la crueldad animal está penalizado pues Gustavo perdón por la interrupción se nos agotó el tiempo Gustavo Olvera fundador del santuario libres al fin e integrante de Liberum gracias y permítenos seguir en contacto contigo muy buenos días Gustavo Gustavo un saludo